Acerca, entro también, cuadran todas Esperamos por la salida Y ya, abren las compuertas Y están en carrera Blackfire sale a dominar en los primeros 100 metros Se despega con dos cuerpos y medio Sweet Sareni para el segundo lugar a dos cuerpos adentro Love on the cover al tercero, a medio en el cuarto Fuera se coloca Official Ya doblando la primera curva Blackfire sigue dominando con dos cuerpos y medio Sweet Sareni al segundo, al pescueso Love on the cover al tercero, a uno y medio en el cuarto Carol Jade, a uno y medio en el quinto Official y última, a unos seis cuerpos Se ha quedado notable En el poste de los mil metros Blackfire sigue dominando dos cuerpos su ventaja Sweet Sareni se mantiene en el segundo lugar a un cuerpo En el tercero, Carol Jade a medio En el cuarto, adelanta a la parte de afuera Official que ya pasa al tercero Faltando 700 para el final Blackfire un cuerpo al frente Sweet Sareni al segundo lugar A cabeza en el tercero afuera Está Official Se acercan ahora al poste De los 500 metros finales Blackfire cabeza al frente Ataca Sweet Sareni afuera Y pasa por cabeza Al pescueso en el tercero afuera Está Official entrando En la recta final La lucha es tremenda Por fuera de todas Official Está pasando la delanter en los 200 finales Medio cuerpo su ventaja Blackfire y Sweet Sareni Siguen luchando el segundo Aquí en los 100 finales Official se despega por un cuerpo Sigue la lucha para el segundo Pero Official Se despega y ganó por cuerpo y medio Para el segundo Sweet Sareni a la cabeza Y en el tercero Blackfire Bastante retirada Llegó cuarta Notable y masa Para Carol Jade con Lobon de Cover en el último lugar LlegóPIKER Cada Se despega顔 por el tercero Y en la recta finales Qu manifested Quartz Qu advisó Quartz Gracias.